Música Era mucho allá, que miraba triste, que se decía, hecho soledad Estaba sola, sin querer amor, me ha subido, me ha subido la herida Solo está aquí, nos hemos perdido, que no hay nada, jamás Era mucho allá, que miraba triste, que se decía, hecho soledad Estaba sola, sin querer amor, me ha subido, me ha subido el animal Solo está aquí, nos hemos perdido, que no hay nada, jamás En cambio, en contra de la partida, hay de ruir, otro amor de verdad Princesa, de duro en tu vida, porque encontró, otro amor de verdad Pero que triste, es estar en la soledad Pero que triste, es estar en la soledad Música 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 Pero no sé cuando la quiero Yo siempre la gente primero Todo el amor hecho y lo entregado Y te beso el correspondido Me llame el aventurero Dice que soy un jovenio Me dice que soy un bandido Que soy borracho perdido Pero no sé cuando la quiero Yo siempre la gente primero Todo el amor hecho y lo entregado Y no me sueldo el correspondido Tanturero Y mujer y ego Así me llaman Todas las mujeres Que no lo saben cuando la quiero Yo siempre la gente primero Todo el amor hecho y lo entregado Y te beso el correspondido Todo el amor hecho y lo entregado Y te beso el correspondido Yo siempre la gente primero Y te beso el correspondido Y a los bact brecha Buena chico Laura, mi tío Wilson, ande a ti, ande a ti, ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti, ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti. Ande a ti, ande a ti, ande a ti. Gracias por ver el video.